Tres de la mañana y no me puedo dormir Oh, gélate tu mierda aquí junto a mí Una voz por dentro me dice ten cuidado Que esta chica es peligrosa cuando está a tu lado, sí Para de jugar con mi corazón Oh, para de jugar con mi corazón Oh, para de jugar con mi corazón Oh, para de jugar con mi corazón Porque yo, yo, yo no quiero sufrir Porque yo, yo, yo no quiero sufrir No sé si es tu sonrisa, no sé si es tu mirada Lo que tú me haces cuando la luz te apaga Tres de la mañana y no me puedo dormir Y ojalá supiera que pretendes de mí, sí Para de jugar con mi corazón Oh, para de jugar con mi corazón Oh, para de jugar con mi corazón Oh, para de jugar con mi corazón Porque yo, yo, ya no quiero sufrir Porque yo, yo, ya no quiero sufrir Una voz por dentro, me di de ten cuidado Esta chica es peligrosa cuando está a tu lado, sí Para de jugar con mi corazón Oh, para de jugar con mi corazón Oh, para de jugar con mi corazón Oh, para de jugar con mi corazón Porque yo, yo, ya no quiero sufrir No, no, porque yo, yo, ya no quiero sufrir Hey, 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 hey No para de jugar con mi corazón Porque yo ya no quiero sufrir Porque yo ya no quiero sufrir Para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón Porque yo ya no quiero sufrir Porque yo ya no quiero sufrir Para de jugar con mi corazón O 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 para de jugar con mi corazón